A la tarde de la radio, llegó Nelson Carvalho Bueno, muy buenas tardes Nelson Buenas tardes de Marte, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Muy bien Muy sorprendidos acá con esta información que nos daba Luca Yo no, es como decía Marcelo, digamos Creo, con todo el respeto para los que hacen las cartas de estrés Porque hay gente muy estudiosa No, no, claro, sí, sí, por supuesto Max Leniani No hacía falta No hacía falta En este caso me consta que la persona que lo hizo es seria Ahora sí, después de todo esto se da No, no, pero sí, sí, sí Por supuesto es un aporte de la ciencia Yo con entrar a Infobar ya me daba cuenta Ya se dio, diría, ¿no? Con salir a la calle y voy a preguntarle a cuatro comerciantes A cuánto estaba el chocolatín Si entrás a VCR a Go Bar ya te das cuenta que esto no funciona Sí, vamos Con preguntarle el precio de cuatro chocolatines ya te das cuenta Claro, claro De verdad es otra razón ¿Cómo, cómo? Pero por ahí lo ordenan Me llamé a las amigas de Vilma, de Vilma y Barra Ah, claro Que son tarotistas, me hicieron la carta astral Y me dijeron que estoy destinado a recomponer el país de las cenizas ¿Qué cenizas? No, no, que el país va a quedar hecho cenizas Me parece que es al revés Y después viene el bull market ¿Cómo no se lo escucha Nacho? ¿Cómo no te escucho Nacho? ¿Estuvo durmiendo siesta, presidente? ¿O me contaron mal? No, lo que pasa es que tenía... ¿Durmido? No Tenía muchas ganas de hacer dos ¿Dos qué? Iba... dos ¿Cuándo vas a hacer dos? Caer Iba a ir un acto en Escobar Y dije no Me voy a olivo ¿Está loco usted? Me voy a olivo porque Yo no soy de esas personas que pueden hacer en cualquier lado No Hay personas que pueden hacer en cualquier lado Yo no necesito sí o sí Su baño Está al aire, presidente Mi baño Está al aire Su inodoro Perdón, el vice no me doy cuenta que soy presidente Pero un presidente también tiene sus necesidades Pero un presidente también tiene sus necesidades Sí, 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 sí Yo no me enteré Sí, sí, sí Lo hemos notado Presidente hace pistas Entonces, bueno Quiero saber Sí, sí Todo Entonces me vine a Estolivas Y me tiré una cistita ahí Y se dio el álbum porque Cerrado Igual cerró ¿Cuánto cerró el dólar? 2, 5, 2 Eh, bueno ¿Eh? Bajó Capicúa Bajó Bajó Ah, bajó 280 millones el Banco Central ¿Cuánto vendió? Bueno El premio un billón Un billón de pesos Minus millones Hoy en vez No, tremendo Ya está, ya está, ya está ¿Ya está? 180 millones de dólares Es impresionante Es impresionante porque el cambio Y que lo naturalicemos Se está viendo los comercios Sí, sí Está todo cerrado No, no, no Pero hoy los chinos Te dan vuelta en pesos Y se guardan los caramelos Así que eso Es un gran indicador De crecimiento Estamos en crecimiento Estamos en crecimiento No, es una cosa increíble Enflación crece Ahora Nacho ¿Vos le preguntabas Por algo en particular Esto que se quedó dormido? Yo tenía la información De que después de la reunión Con Arabella Carreras Y con Alberto Beretilnek De Río Negro En Olivos Que había Estaba Quedó estresado Esa es la información Porque había un acto en Escobar Que Lo canceló Un siestero Un siestero Un siestero No, lo cuento Porque te acordás Esto de Se va a ver Netflix Bueno, hay que contarle Está bien, está bien Claro, se acostó tarde Ya después del encuentro con Cristina No hay problema Estaba carburando No hay problema Estamos para la cestita ¿Qué está pasando? Hablando de eso Me tuve que curar la cabeza Después de la reunión con Cristina No, por supuesto Mamita Mala energía Mal de ojo Mal de ojo ¿Cuánto duró la reunión? Dos horas, una hora y media ¿Cuánto duró? Me tuvieron que hacer reiki y todo Tres horas duró Tres horas De las tres horas ¿Cuánto habló usted y cuánto habló Cristina? No, no Fue una cena ¿Viste cuando estás comiendo Y la escuchás Le decís Ajá Ya lo tiene como Sí, claro Pero Ayer todos esperaban que ¿Qué? 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 Esperaban que ¿Qué? ¿Qué? No, y al final ¿Qué esperaba? No No es la canchere No es la canchere No es la canchere Claro Vos podrás mostrar tu celular Pero yo también puedo mostrar cosas ¡Ah! ¿La carpetió? Muy bien ¿La carpetió? Está empoderado No te olvides Cristina Que yo todavía tengo amigos importantes Bueno, pero En el círculo rojo que están esperando Que yo No, pero De vuelta Pero eso está terminado Y que en todo caso En que en todo caso Yo tengo menos que perder que vos Claro, claro, efectivamente Eso puede ser Eh Esto está terminado ¿Qué vas a ventilar de mí? Ah, sí ¿Qué cosa? ¿Usted qué tiene? Claro, usted qué tiene ¿Con quién la va a correr? Cosas peores Te conoces Hay un juicio ahora, ¿no? Hay un juicio Alguien se puede presentar A otro momento ¿Vamos? ¿La carpetía? ¿La carpetía? Bueno, bueno, bueno La carpetía Pero lo cierto No me subvestiguen No, ya lo dijo Ernesto Nacho, dale un golpecito No, no, no Despiértese Pero lo cierto Que estamos en el curso De un golpe institucional Eso es claro Sí, coincido Está roncando Que no está terminado Además Que no está terminado Alberto Alberto Bueno, bueno Qué dormido Qué mimosa Mirá qué pícara Está dormido Está soñando Está hablando El inconsciente Está hablando ahora No te quedas que está Tu inconsciente Ya vamos a hacer fiestas Juntos, Boris No, no No, Boris ¿Están hablando con Boris Ahora cuando te liberen Ya vas a venir acá Acá está todo bien No son tan estrictos Como en Inglaterra Estás soñando con Boris No se sabe Una partonga con Boris Claro, una partusa Está es la que vamos a hacer juntos Qué sueño raro En Brasil, no Río de Janeiro Está es la que vamos a hacer ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Se despertó ¿Qué pasó? El fiestero Boris Estaba soñando, presidente ¿Dónde estábamos? Se despertó Se quedó dormido Me dio la sensación Estaba pensando en la economía En cómo resolver los problemas ¿No? Sí Exactamente Qué espectacular Qué barba Presidente, ¿sabe quién? Hoy fui al supermercado Porque ¿No? Y la mitad de las góndolas Están vacías ¡Uh! Qué fuerte dato Qué cosa, ¿no? Sí, claro Haga algo, presidente Es por el crecimiento Eso hagan algo Es por el crecimiento Eso es claro Porque Crece el tamaño de las góndolas No ¿Qué dices? Y entonces los productos quedan más chiquitos Crece el tamaño de los precios, presidente En un día Eso sí ¿Y cuánto crecieron hoy día? 20% Hoy día en los noticieros que están remarcando un 20% Sí, presidente Sí, efectivamente Se entera por los noticieros No tiene un equipo que le dice Esos especuladores que Ya vamos a ir por ellos ¿Está contento con la gestión de Batakis? Sí ¿Sabe quién es bastante integrar el equipo de Batakis? Ya lo dijo Secretario de Hacienda ¿Será el que decida Cristina? ¿Será el que decida Cristina? Yo dije Acá vino Sergio Dijo Bueno, quiero esto, esto y otro ¿Es esto? Bueno No Ese es lo que quiere Cristina Totalmente Ya se entregó Ah, se entregó ¿No? Sí Ella le dio el visto Bueno, ¿a esta es buena? Sí Ah, que se haga acá Ah, claro Qué barba Bueno, en algún momento completará el equipo En algún momento Le cuento, presidente Que hoy el Banco Central Cedió 180 millones de dólares Y acumula casi 500 millones en julio ¿Eh? En lo que va de julio Son cinco Recordemos Ah, claro Julio son cinco días Tenés razón Sí, yo ni No, no, no Claro, porque el tiempo es vertiginoso La inflación de junio ya está en cinco, ¿no? Claro Me parece que Nosotros en cuatro La inflación Marce Creo que te quedaste Junio cinco y algo Julio, a ver Bueno Y julio Y julio, mami La espina dijo Sí Diez Claro Para julio, ¿no? Julio Julio Julio, voto Sí, sí Julio Junio cinco Bueno, como dijo Bataki Digamos una gran cosa Dijo La inflación no va a bajar de los dos dígitos Prontamente Claro El tema que ahora vamos a una inflación de dos dígitos Mensual Se supone que debería estar ella para hacer que eso no ocurriera ¿No es cierto? ¿Entendés lo novedoso? Estábamos en una inflación de dos dígitos Sí, sí, sí Anual Ahora vamos a una inflación de dos dígitos Mensual Ojo con eso No, no, no Es una situación Complicada Porque además lo de Batakis Al margen de lo político Ya inclusive al margen de su ideología Lo que dice Es incoherente Vamos a buscar equilibrio fiscal Pero Vamos a seguir con la intervención del Estado Suscidios J.P. Morgan dice Argentina se encamina a una compleja situación de alta inflación Totalmente ¿Sabes qué quiere decir? Para no decir ni para la inflación Todos esos informes, ¿no? De las calificadoras de riesgo Lucas lo sabe perfectamente Tienen un título Game over Sí, sí, sí Métase Alejandro Si te quiere No caes yo Dale Pará, pará Acá la que sabe es ella No, no, no Pensé que dale Lo único que quiero decir es que Pañi me está robando Le iba a decir eso Lo único que quería decir Usted siempre habla de Atila ¿Sabés qué? Pensé en vos, Alejandro Sí, totalmente Pañi tituló un editorial Modo Atila Cristina, modo Atila Sí, sí Porque es la uno No deja crecer el pasto Claro, claro Es el elogio que le tiro yo a todos los invitados Sos Atila Pero no es un elogio ese precisamente Me está citando Pañi me está citando Vale Qué groso La historia de Atila no es buena Qué groso que soy, ¿eh? Yo creo que Carlos está en otra sintonía Pará No quiero cortar a Ale Que seguramente tiene mucha información Sí Decime, Ale Bastonea ¿Cómo la ves? Estamos en un momento que es un día a día, ¿no? Minuto a minuto te diría, tocayo No pasa la pelota, ¿eh? No pasa la pelota este, ¿no? Bueno, me dieron el pie No pasa la pelota Hay algo ahí No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hay algo no resuelto Hay algo no resuelto Tranquilo No, no pase la pelota Siga, siga Siga tranquilo Total no le iba a preguntar nada, Ale Pregúntele, pregúntele Si no es con Tenemão se enoja con Fantino Siempre tiene una interna Hay algo no... ¿Qué está pasando, Nacho? Después dicen del gobierno, ¿eh? Mirá cómo son ustedes No, no, no Seguí Alejandro No, a Nachengue yo lo respeto mucho Pero Ale, vos que sabés de economía Pero... Pero no nos llevaste al programa Oh, ¿cómo? Elsa, qué malo que soy No, 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 para acá ¿Querés que te dé el manejo de la producción? No, no, no Muy bien Muy bien, Ale, muy bien Hoy ya estuviste espadeando con Demendino No, no, no Ahora que querés venir acá Estás buscando Roña Exigente reportaje Estás buscando Roña, Castro No, no, digo No, no, no No lo llevaste No, no, quiero aclarar Al contrario Alejandro quería que estuviera Te lo perdiste Te lo perdiste No lo llevaste Pero tenemos una amiga tuya, Dianita Está con vos los domingos Una genia total Una genia Por favor, Ale Tranquilízame Y voy a tratar Quiero terminar el día bien Tranquilo Voy a tratar, Tocayo Pero viste Economía Tengo un plazo fijo ¿Está todo bien con el plazo fijo? Por ahora sí Por ahora Ese por ahora es tremendo Por ahora Anota, anota ¿Qué anota? Opa ¿Qué anota? Por ahora está todo bien con el plazo fijo Porque el tema con los plazos fijos es que tienen un vencimiento ¿Conviene tener plazo fijo uva? Uva, sí Anota No sé si es con qué Tariqo que está buscando la data ¿Te interesa un sobrante? Te anota todo Tariqo tiene un... ¿Tienes un sobrante? Los vencimientos cortos, ¿no? Sugiero vencimientos con B corta Propongo vencimientos cortos Y eso es que no hay teatro, ¿no? Porque viste... ¿Vos este reportaje lo hacés por interés público o...? Por eso, por eso Le saco información que... ¿Qué fue vos? Le puede servir a mi tía Pocha que nos está escuchando en Reconquista O Ariel, ¿no? En este momento Arielito que está en Santo Tomé Escuchando ¡Qué genio! O al chapista Que hoy... Hoy le llevé el auto y me dice Mirá No te puedo atender Estamos con los repuestos que no sabemos qué va a pasar No hay precios en la Argentina ¿Cómo es esto, Ale? ¿Cuánto va a durar? Y hasta que se tenga más... Un poquitito más claro cuál es el rumbo Claro O sea, nunca Es cierto que alguien que colaboró con Batakis en Arba Estaría por asumir como segundo de ella ¿Cómo es el equipo? Mirá, yo lo único que tengo para decirles es lo siguiente ¿Hay una negociación clave mañana? Pará Pará Anotá, anotá Mañana Bueno, pero no es tan complejo mañana Hay una negociación clave con el Club de París No hace falta anotar mañana Nadie sabe quién la va a llevar adelante Mirá, te impactó Nadie sabe quién la va a llevar adelante Y hay otro dato Hay un secretario de Hacienda O secretaria No se sabe todavía ¿No? Que no se sabe aún Porque nadie formalmente dijo nada Por lo menos hasta este instante 17-14 del martes Que debería firmar Y recibir los fondos Yo te tiro nombres Me acuerdo de nombres de crisis En estos momentos te tiro un Daniel Marx Daniel Marx Un nombre es así No, pero se me vienen nombres a la mente Claro, claro Bueno, pero no es un tutti-frutti esto No, pero se me viene un nombre, no sé Por decirte Carlos Calvo Javier Calvo Javi Calvo Javier Calvo ¿Qué pasa con él? No, Guillermo Calvo Ah, ya No, no, no Pero yo te estoy tirando nombres No, ninguno Ahora no hay ninguno No, no hay ninguno No hay piloto Carlos Rodríguez Hay un montón de viceversa Un Nielsen No, no hay Un Roque Fernández No, Roque no Roque de otra época No, ya está No hay, no hay No hay ¿Vos me estás diciendo que es Batakis? Sí, es Batakis Y nada más Es un pleno Batakis Y hasta el momento de Batakis Y nada más Porque no hay nadie más Bueno, Batakis En este momento no tiene vocero No No, bien Y no, está recién llegadito No, no, pero tenía vocero Tenía vocero Tenía vocero Era el de Guado de Pedro Pará Que había trabajado con ella Que había trabajado con ella Se iba a ir con ella Ruso o otro El otro El otro Pará ¿Vos me estás diciendo? Y de repente apareció Sarruti Y le dijo No, Nachito no No, ahora la comunicación La manejamos no solo No, no puede ser Igual por lo que hay para comunicar Está anotando ¿Qué anotan? ¿Vos me estás diciendo Que este país funciona de pedo? Casi Sí, Ale Casi tocó yo Eso es lo mejor que dijo Escuchame una cosa, Alejandro Lo que estás descubriendo, ¿no? Qué grosso que soy, ¿eh? ¿Qué anota? Realmente, qué grosso que soy Plazo fijo uva Y se quedó con este Y se quedó Pasele a su amigo Está Marcelo Porque yo creo que Marcelo Debe tener más información Al medio que vino A robar información Pero yo lo que digo Marcelo Usted, claro ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué haces, Marcelo? Usted como Alejandro Gallo Son economistas Manejan un poco esto Con Alejandro 180 millones de dólares Es un montón Sí Ya están quemando reservas Claro, claro A montones Pero Quisina, viste Que le dijo Alberto Fernández Cuidá Cuidá los dólares Cuidá los dólares Viste que le dijo Se fundió hasta Brancatelli O sea, ya eso es un dato De la realidad Se fundió hasta Brancatelli Tuvo que cerrar el súper Sí, sí Él dijo que incluso Hizo el negocio Apostando al gobierno De Alberto Fernández Se fundió Bueno, eso ya es un Sí, un dato Sí, como un dato Es un dato Lamentablemente Un beso a Brancatelli Tristemente Queda gente sin trabajo Sí, sí Queda gente en la calle Es duro Muy buen pibe Brancatelli Sí, sí, sí Se lanzó Horacio Rodríguez y Larreta también Sí, sí, sí ¿A dónde? Está repasando la actualidad Un panoramita de... No estoy haciendo un panorama A las cinco de la tarde Estas son las cartas Pero no va a leer su Twitter Por favor no lea su Twitter Música a dos voces, Gabi Porque está repasando la actualidad El domingo estaba pleno su Twitter No nos gacetillé su Twitter Diego País Dos mil quinientos... Récords Dos mil quinientos ochenta, ¿no? Claro, sí Récords Más o menos Más o menos La Argentina viste que venimos batiendo récords todos malos Todos, todos, todos Pero es increíble Siempre para peor Insuperable ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato? Presentable Los mercados están por el momento cautelosos Cautelosos, se fue todo al diablo No hay ninguna cautela Se desplomaron Se están yendo todos Caen los bonos argentinos en Wall Street Claro, eso no es cautela Pero esperan Porque Silvina Bataki tiene como cierta... Cierta qué? Fama de fiscalista ¿Qué? Y se está preocupada por lo fiscal Claro, sí ¿Cómo vamos a conseguir un fiscal? Esperan que justamente... Claro No, que actúe un fiscal Ahora, yo leí... Tiene que actuar ya Para mí me parece que... No quiero meterle... No quiero meterle ciseña Pero yo leí un tuit de usted Que contaba que Massa estaba casi confirmado No, no, tranquilo Tranquilo Que iba a asumir la jefatura de gabinete Eso quedó pendiente Y es lo que decían todos No, sí, sí, por eso, por eso Pero por ahí quedó pendiente para más adelante Claro, claro Y es una bala de plata Que está ahí No está cerrado No está cerrado No está cerrado Ojo que no hay que descartarlo Nada No hay que descartarlo No, no, no Pero ahora... Ayer también Carlos Pañi dijo Mansur tiene acá O sea, ya tiene la marca en el cuello Ya se hinchó Escuchame una cosa ¿Viste la cara de Massa ayer en el actor? Sí, tremendo La cara A mí me hizo acordar la cara de Chacho Álvarez Cuando sumió Uy, Nelson La misma cara Tremendo La cara de Mariano ni te cuento Y la cara de Kicillof La de Moyano La de Moyano estaba como ídolo No sé si ustedes lo vieron Bueno, dijo Podría haber venido, Cristina ¿No? Claro Hugo, está usted acá Conectado con el país Sabe que el dólar vuela Porque no trae Porque usted metió cinco paros No sé si se acuerda No, yo le dije Muchacho a ganar ¿Y? Y bueno, no estaba A la presita No estaba Y no va a meter un paro Usted y yo me acuerdo A Macri le metí un paro Cada dos meses ¿Qué tan agitando? ¿Qué tan agitando? No, no Digo que no trae época Pero tu silencio Su silencio llama la atención Me entuteaste por un momento Sí, sí, sí Me entuteaste Efectivamente Su silencio llama la atención ¿Querías entrar en confianza? No, no, no Tranquilo No, no, precisamente Pero su silencio llama la atención ¿No qué silencio? Ayer dije lo que tenía que decir Lo de Cristina Le dije Tendría que estar Cristina Y estaba Y resuelvan algo Para algo lo votaron Y estaba totalmente Como si fuera alguien ajeno Y estaba dos filas Separados de Pablo Está peleando con su hijo Pablo estaba dos filas Lo que pasa es que también Es un desastre independiente Sí, claro Usted que es de Racing Lo vete, ¿no? Eso no es Pero creo que eso también va Un club que es un KO Una anarquía total Aguante Racing Para que sea más objetivo Igual tiene razón Están peleados Hugo y Pablo Pablo está con Cristina Hugo está con Albert Algo para simplificar un poco Algo así La cara de Daer también Tremendo Pero todos esos muchachos Los machos de los paros Contra Macri Ahora, ¿qué pasó? Estamos cansados Estamos grandes Están aburguesados Y ha vuelto la Liga de Gobernadores En la reunión hoy En lo de Infran en Formosa Tremendo Atentia Un estadista Impresionante Ahora, yo digo De verdad, pregunto Los análisis políticos Los pilares Originales del presidente No eran justamente La CGT Y los gobernadores Se derrumbaron los pilares Estamos en un discurso De un golpe institucional El presidente de la república No tiene más poder Esta es la realidad A las reuniones A una pantomima De esto De aquello De lo otro El poder se la acabó Sí, sí, totalmente Ernesto ¿Usted coincide con el diagnóstico? Usted fue el primero Golpe de Estado Y le valió el cruce Muy bien, muy bien Pietragala Bueno, bueno Usted cruzó a Pietragala Que nada Pero para él Como dijo ayer Los derechos humanos Bueno Pero sé que le afecta Vos sabés que yo escribí Un libro con E.B. de Bola Fica Es algo que supera a Pietragala Yo escribí un libro con E.B. de Bola Fica Claro, sí, sí Eso me afecta A él lo afecta A él son respecto No, pero lo que te quiero decir Lo critica a los derechos humanos Que Pietragala Es nada en los derechos humanos No te preocupes Pero, pero Todo lo que sea frepaso Totalmente Pero es un referente importante ¿De qué? No, pero después Después el papelón de Formosa Es un referente de la nada Después de haber dejado Salir a los presos Yo dije Las cosas están muy claras Claro, claro Cristina está jugando con fuego Muy bien, Ernesto Muy bien Y me parece eso Muy bien ¿A usted le da esperanza A la ciudad de Batakis? No Bueno Se jugó Se jugó No, el problema no es boludo No, está bien Por ahí Está bien La gente quiere cabir No, no, está bien Muy bien Vamos a jugar, Ernesto Muy bien El sentido común Muy bien, Ernesto Claro, claro Me parece que estamos Con un golpe en marcha ¿Golpe en marcha? Sí Hay un golpe en marcha Sí, lo dijo Sí, lo dijo Tenés toda la razón Por eso, aguanta, Alberto Ya está Sí, ya se dio todo Ahora, ¿no te parece, Ernesto? Que el presidente tendría que dar Me parece que tenemos que sostener la institucionalidad No, yo no sostengo a nadie No, no, el periodismo no está para sostener un presidente Totalmente No, no, discúlpeme No, discúlpeme Son roles distintos ¿Qué dice? No, esto funciona Ahí no estoy de acuerdo Escuchame una cosa, Ernesto No, esto funciona como periodista eso Vos tenés que manejar la cosa No, esto funciona como ciudadano No, pero vos sos periodista Blanco, negro Que ustedes sean gorilas de derecha No De ultraderecha Y que quieran voltearlo Y que quieran lo sacarlo Nadie quiere voltear a nadie Ernesto, no hay un nosotros Sin ustedes Es que es en el fondo Todos queremos que le vaya mejor a la Argentina Por ahí, por caminos distintos Sí Pero en el fondo Ustedes Ese odio los conecta con Cristina No, con Cristina Porque de alguna forma La necesitan a ella de presidenta Porque con eso Llenan horas de aire Editoriales Vos también, vos también No, no, no Yo estoy muy confortable Como estoy ahora Pero hay una cosa Estoy muy contento El que lo quiere Es muy duro, de hecho El que lo quiere echar a Cristina La quiere a Alberto Es Cristina Vos mismo lo decís Bueno, por eso En eso coincide con ustedes Que también quieren lo mismo de Alberto Por eso No, no, no queremos Porque tiene una relación de odio y amor Con Cristina Ustedes Ninguna Yo digo Hay que sostenerlo Hay que sostenerlo hasta el final Porque me parece Que la estrategia de él Es volverla Cada vez más lo que ella No, claro Pero el problema Es que todo lo pasa por el psicoanálisis Es un problema Hay que hablar con tu vieja No voy a emitir opinión No, no te repito ¿Qué pasa? Nacho Hay algo que nos querés contar Hay algo que nos querés contar No, no Me hace mucho mal Escuchar esto ¿Por qué? Pero pará No, no Me hace mucho mal Realizó una invitación Sí, sí, ya sé Se pone mal en serio Pero escuchemos una cosa Se enoja de verdad Estamos jugando Usted no sabe que A usted lo escuchan Esto es como era en un momento agrandadito A usted un par de Lo escuchan un par de tachos Y después salen a repetir lo que hizo usted Pero Ernesto Escuchemos una cosa Cabeza de tacho Cabeza de tacho Cabeza de tacho Se enoja en serio Ahora coincidí con esto Que estás muy voluble Estás muy voluble Estás muy voluble Bueno, yo nunca estuve en una posición fija No, pero yo te conocí como posición más clara Hay matices Hay matices Pero todos tenemos la posibilidad de cambiar y de evolucionar Si somos estáticos No hay que quedarse en una posición fija Ese es un verso Ese es un verso De los panqueques De los panqueques Claro, claro Bueno, pero Fijate Te pongo ejemplos en el mundo Alan García Como presidente de Perú Era una cosa En los ochenta era una cosa Y después cuando volvió fue otra Sí, sí Totalmente distinta No, claro Pero no era lo que era esto No es lo que es esto Pero te puedo decir Que hay gente que puede evolucionar Alguna gente evoluciona Estos no son panqueques Son distintos Estos van a donde va el poder Pero ¿sabes que Nelson No hay nada que te venga a vivir? No Es lo que soy No hay uno Es lo que soy Ni de mendigura Ni de Alberto Ni Cristina Ni Macri No te viene a vivir No te viene a vivir Bueno, habla Soy de mendigura Te escuché Es espectacular Es espectacular No te viene a vivir Excelente Vos sabés que yo Estaba en el auto Estaba en el auto Y estaba llegando al lugar Y paré para terminar De escucharlo tranquila Hoy de mendigura Hoy de mendigura le decía Calvate Aparte imagínate De mendigura Con un café con leche En el estómago Sale al aire Y lo agarra a Nelson Le pego una vestida Hola Antes que nada Nelson viene muy bien Fue hermoso Ya le metió al chino navarro No Una rendida Porque aparte No hace con altura Con educación No se saca No se saca Muchas gracias Bueno Escuchemos una cosa Tenemos La ministra Que todavía no dio ningún anuncio No, no, no Habló con el gato No sé qué dice El ministro Que ahora la tiene como colega Que fue el gobernador Que la tuvo como subordinada Porque el ministro Usted Ministro Ciro Usted sabe algo De Bataki Y se sorprende Todo el tiempo Es así No dijo nada ¿Por qué? El factor sorpresa Pero si no dijo nada Estamos todos Va a ingresar Alberto Pérez También al gabinete ¡No! Alberto Pérez El que era su jefe de gabinete Sí, sí, sí Está disponible Están todos Vas a ver Vas a ver Que va a ser jefe de gabinete Alberto Pérez Y no Massa Vas a ver 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Pichich Se está armando el gabinete Lo que no pasó en 2015 Totalmente Claro Diego Bossio Va a entrar al ANSES Acordate Mirá ¿Alguno más? Acordate Sergio Berni Que también iba a asumir En materia de seguridad Granado 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 Alejandro Granado También otro gran compañero Un amigo ¿Cómo se llama el juez Que iba a ir a la SIDE? Canicova Corral Canicova Corral Siempre se me mezcla Canicova Ese puede ir Puede ir también Está en todo el equipo Disponible Claro Un vocero también Se haría falta Hay gente que se hace cargo No que vende humo Que dice Yo entro pero quiero esto y esto No No Usted se me abre ¿Se respira Massa? A usted lo llaman y va Hay un Pichichi Boy O una Pichichi Girl Para cada cargo Pichichi No es que nos perdemos en negociaciones Reuniones No ¿Qué hay que hacer? Listo Pichichi Me enteré que Mateico está ahora Acá en Buenos Aires También visitando al hijo Bueno Tiene que asumir Funcionar cultura con educación Ahí Pero escúcheme Mateico Pero desde que asume usted ¿Qué hizo? Tellerman Ah me lo agarró el pelado La que está Para el Colón Que era amigo Maurice Closs Iba a agarrar en deporte Maurice Closs También Disponible Pero escúcheme El que sea El que sea Desde que asume Una cosa concreta Que haya hecho Desde que asumió Tuvimos muchas Reuniones Y Zoom Charlas Tapas de revistas Tuvimos La de caras Algo vinculado a la producción Sí Produjimos varios encuentros Pero eso Pero una medida concreta Escúcheme No hay Humo Todo humo Daniel Recién estaba Estaba hablando Jonathan Lo tiene así También Acá me sombra Totalmente Con Lucas Doctor Claudio Sin También Puede asumir Tranquilamente En salud Estaba Pero escúcheme No está sin trabajo Estaba gente Que está en puestos clave De la sociedad Y que en su momento Pueden brindar un servicio A la comunidad Escúcheme Gobernador Ministro Estaba recién Yo no estaba hablando Con Lucas Con Lacha Estaban hablando No conseguí una sola cosa No tiene suma Para aplicar Salame 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 de Milán Salame de Milán Salame de Milán Necesita producto Para producir Salame de Milán Insumos Insumos ¿Qué le va a dar a usted? Bueno podemos hacer un intercambio Con Brasil Una cosa Una medida concreta Para las pymes Al hueso Encontramos los liliamientos En los cuales Nos vamos a fijar Para tomar posición De acuerdo a lo que El mercado pida Y la necesidad Del Estado Genere Un marco regulatorio De tal forma Que todos puedan desarrollar Acá me dicen Silvina Birtz Silvina Birtz Silvina Birtz También Y Diego Birtz También Ministro de Educación Y Diego Birtz También Lo metemos en Canal 7 El violín Tiene un Estornelli Estornelli Ayer lo propuse Ministro de Justicia Se fue Ministro de Seguridad Claro Puede ser Totalmente Soy prenda de unidad O Casal Casal en Justicia Casal Cuartango En trabajo Ministro de Trabajo Que gabinete Es muy bueno Que gabinete Es muy bueno Tiene equipo Tiene equipo Todo el equipo Todo el sector ¿Tiene sector privado? Están disponibles Están disponibles Están viviendo la ñata Están disponibles Los tengo adentro de estatuas Y los voy a sacar Los convirtió en cera Emilio Monzó Fue Ministro de Asuntos Agrarios Totalmente Y cuando vio Como era la realidad Claro Claudio Sin Claudio Sin Perfecto Claudio Otro Cuando vio Cuando vio Cuando vio Me fue Nada Pero bueno Es un equipo Que no pregunta Directamente acciona Hay un gabinete En las sombras Esperando Cuando cae uno Agazapado Ahí está Pum Esto de que acciona Estamos esperando que acciona Pum 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 Gallego Iglesia Pero Felipe Solá dejó la vara muy alta Con el tema idioma Claro Felipe está ahora con Cristina Sabemos Yo también En el Patria Claro Cafiero Un panqueque Otro Está en el Patria Bueno Son todos panqueques Cafiero trabajó con Scioli En la provincia Son todos panqueques Es verdad Son todos panqueques Tiene razón El secretario de la industria Bueno veremos Nelson Si Alberto Pérez Se suma Está ahí Está ahí Lo dejamos descansar a Daniel Porque creo que es el momento de casa Oh sí claro Solo horario Hola Carlos Carlos está esperando Ayer 40 y pico En modo de decir Yo tengo una cosa en eso Está agrandado Carlos En serio Agrandado Ahí pica Ahí pica Ya nos mira por arriba Todos Carlos es así Carlos es así Hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes Hola Carlos Los estaba escuchando atentamente Sí Y me parece que El pase debería tener Debería ser menos extenso Mirá Debería tener un tiempo reducido ¿Cómo sugiere? Menos es más Menos es más Y más tiempo dedicado a vos Bueno Yo podría empezar 5 y cuarto Muy temprano Y terminar 7 7 y media Como en la editorial Sí Y ayer de 40 y pico Un pase con Majul Claro Un poquito agrandado No Majul empezaría después Claro A las 9 ¿Qué pase? Esta que pase Estoy envalentonado Porque la legión de oyentes Es impresionante Es impresionante No para No para No para Un abrazo para Mauricio Ferrantes Bueno Para la gente de heladería Manalu Mirá De Santa Fe Que nos escucha siempre Muy bueno Muy bueno Darío Dinardi de Italia Mirá Qué bueno Ámbar, Kiara, Ale y Hugo Coleman Desde Palm Beach Uy, qué lindo lugar Laura Vicentela también Marcos de Villa Crespo Mirá, mirá Atención porque Ruth Nos manda este mensaje Que quiero compartirlo Dice Hola Carlos Ante todo te admiramos mucho En mi familia Qué bueno Nos haces reír un montón En un momento tan difícil Como país Mi mamá es una gran admiradora Del doctor Nelson Castro Y yo por medio de ella Y mi hermano Me fui enganchando Con el mejor pase Muy bien El de las 17 No Para vos Para vos No soy de ver noticias Y mucho menos Escuchar radio Porque me hace mal Llenarme de desesperanza Incertidumbre Pero los pases que hacen Es lo único Que puedo ver Para sobrellevar Esta realidad Qué bueno Qué bueno Bravo 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 Si podés Saludar a mi hermano José Que hoy es su cumpleaños Te lo agradezco Feliz cumpleaños José Gracias por tantas risas Así que Buen cumpleaños José Qué lindo Qué lindo Tantiauguri a té Tantiauguri a té Carlos Mándele un beso A Daniel Mollo Gran relator Danilo Mollo Ingeniero Mollo Y al señor Kavak Que está escuchando Horacio también Quiero ir a la jaula de la moda A Santiago Fioriti también En algún momento Me gustaría ir a la jaula de la moda Querés abarcar todo Podés ir Carlos Como estás Mamita Tú eres muy elegante Ranqueas perfectamente Para ir ahí Es verdad Gracias Alejandro De nada Carlos Qué buen cumplido Invitado Invitado dice Kavak Estás invitado Muy bien Muy bien Bueno Un abrazo para Patry Bender Sí Para Matu dice El mejor pase es el de las cinco Oh Les explotó Les cuento que les explotó el Instagram Es como la mercadería post fin de semana Dice No tiene precio Le explota el Instagram No puede No llega a leerlo Lucas de Villa María Córdoba Gracias por este pase Villa María Muy bueno Muy bueno Patricia Niro dice Qué grande que sos Carlos Muy bueno Carlos Pablo Melone Dice Esperando el chiste Saludos de la familia Melone Desde Villa Poirredón Perfecto Muy bien Fabián Larroza También dice Buenas tardes al mejor pase Ojo con Majul Que te quiere sacar el puesto Con las imitaciones Le salió muy bien El Moyano el otro día En el pase Muy bueno Saludos desde Santa Fe Carlos Burguenio Salúdeme a mí Gracias Vamos Abrazo Carlos Un fenómeno Tocayo Y a Majo Y a los mismos Por supuesto Aprendieron juntos Marcelo Franco Mercuriali También escuché Marcelo Ayub También nos manda saludos Emilia Carmen Bordonia María Luisa Verón Tremendo Mario Famá Hernán Castelli Yo si me permitís también Quiero decirle a los oyentes Que nosotros también Nos sentimos bendecidos Por poder compartir Este espacio humorístico y reino Claro La verdad es que estamos En un momento muy difícil Muy bien Pero fíjense que a diferencia De Cristina Que es atila Y no deja crecer el pasto Yo les dejo tener Pequeñas e intervenciones Es muy bueno Es un soberbio Muchas gracias Saludos a Jorge Leniani Que está escuchando Y a Carlos Leniani Maestros Aguante Willy Laborda Willy Laborda Willy Laborda se suma Bueno, bueno Yo voy Muy bueno Vamos, vamos Salimos con la ambulancia Qué nivel de corrupción Que hay en ese chat Se van sumando Se enoja cuando le intervenís Yo leo lo que me lleno Atención Porque este chiste Lo contaron ayer En el Salón Blanco Se estaban durmiendo En la asunción De Silvina Batakis Y esto se lo contó Uno de los gordos De la CGT Al ministro de trabajo Moroni Que le dijeron Por ahora estás Por ahora No te vas Tal vez no sabés Si venís al próximo Un anciano entra Al confesionario Y le dice al cura Padre Tengo 85 años Estoy casado Tengo 4 hijos 11 nietos Anoche Me clavé el azul Y tuve una aventura Hice el amor Con dos chicas De 25 años A las 2 Dos veces Tremendo Bueno hijo mío ¿Y cuál Fue la última vez Que te confesaste? Nunca padre Yo soy de la cole Entonces ¿Por qué me estás Confesando esto? Confesando padre Se lo estoy contando A todo el mundo